En las últimas horas, el Club Alianza Petolera, por medio de sus redes sociales, dio a conocer a la opinión pública que este próximo sábado 25 de marzo, el partido Alianza vs. Bucaramanga se jugará nuevamente con la tribuna occidental habilitada para los hinchas aurinegros. Y se estableció, previo del encuentro deportivo, el cierre de fronteras entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Sebastián Ferreira, gerente del Club Petolero, entregó más detalles de la información. La policía expuso las situaciones que se están viviendo en Bucaramanga con la barra. Dado los últimos hechos que han vivido en Bucaramanga con la barra, ellos solicitaron que realizáramos un cierre de fronteras, el cual en la comisión se tomó la decisión en conjunto de acatar y aceptar esta solicitud que nos pedía la policía con el fin de preservar y garantizar la seguridad de todas las personas de Barranca Bermeja y las personas que asisten al estadio. Dado esto, ya la decisión es final sobre solo abrir una tribuna, la tribuna occidental, con el precio de 30 mil pesos virtual, 35 mil en nuestros puntos físicos. Este partido será de gran importancia para los dos equipos en miras de sumar unidades en el campeonato.